Es Marimar, la del barrio y también la de la cinturita más pequeña de la farándula. Se consagró como reina de las novelas y niña mimada de la música. Se enamoró de un productor estrella y tuvo una boda de ensueño en Nueva York. Fue mamá de dos niños, es empresaria y logró cumplir todos sus sueños hasta tener su propia línea de ropa en Macy's. Es Thalía, quien habló a solas con Superlatina para contarnos cuáles son las claves para vivir arrasando. Bueno, y felices que estás presentando Amore Mio. Y no amor, amore, porque ahí hay un italiano, ¿no es cierto? Claro, es un rollo italiano y está muy coherente con mi vida, ¿no? Porque, bueno, estoy casada con un italiano. Entonces, además que Cozza está en la casa todo el tiempo. Por otro lado, siempre he llamado a mis admiradores Amores Míos, Amores Míos, Cariños, ¿cómo están? Siempre es Amores Míos. Y por otro lado, porque creo que este disco va dedicado a uno, al que lo escucha, a tu primer amor que debes de ser tú. Tú debes de ser ese primer amor. Entonces, es para ese Amore Mio. Entonces, es este tipo de historia la que está detrás del nombre del disco. ¿Cuáles son las emociones o las partes de tu vida o de tu personalidad que más trabajaste en perdonarte, en aceptarte? Bueno, es que son muchas y son muchos años y son muchas circunstancias y, no sé, muchas veces, pues, uno se juzga mucho, ¿no? Uno se critica mucho, especialmente, pues, en mi carrera, en nuestra carrera es así como que, ay, ¿por qué no dije eso? ¿Y por qué no hice aquello? Ay, yo lo hubiera cantado así, ay, me hubiera puesto así, ¿cómo me puse esa ropa? O sea, siempre es como que un hubieras. Entonces, es un ejercicio de vivir en el presente y entender que el pasado ya no existe. Hiciste lo que hiciste, pues, ni modo. Eso fue lo que hiciste en ese momento con la información y con el conocimiento que tenías. Hoy date el chance de vivir el presente y gozarlo. Entonces, eso es así como un modo de vida para mí. Me gusta también porque conocemos a una Thalía bien romántica. Porque estaba pensando que, por lo que quede de vida, yo me la paso contigo, es otra manera de decir exactamente hasta que la muerte nos separe, que son los votos matrimoniales. Es un poco así y además que esta canción tiene como que el elemento, pues, que es atemporal. O sea, no tiene edad, no tiene sexo. O sea, es una canción que se la puedes dedicar a tu hijo, a tu amante, a tu pareja, a tu amiga, a tu amigo, a tu hermana. O sea, es una canción que le va a todos y es hermosa. O sea, la canción la hizo el hijo de Ricardo Montaner, Ricky. Y yo creo que cuando la escribió tendría 19 años. Eso a mí me impresionó porque como un chico así puede hablar tan profundo del amor, ¿no? Y adoro esta canción, me encanta. ¿Qué te gustaría la Thalía de ahora? Si se reuniera con la Thalía que empezaba su carrera. ¿Qué consejo le daría? ¿Qué mensaje le daría? Que no se tome las cosas tan en serio, que nada es tan importante y que se relaje, que se relaje un poquito más. Eso es lo que yo le diría. Digo, no te lo tomes tan en serio. Just relax, baby. Relax. Lo último para despedirnos. Quiero que nos des tu mensaje para la gente que está luchando por ese sueño. Tú cumpliste tantos. ¿Qué les dirías? Mira, no hay nada imposible. Obviamente está el destino. Obviamente está lo que Dios está preparando para ti. Pero de ti depende estar preparado tú. O sea, estar listo. Estar educándote en todo lo que quieras emprender. O sea, empaparte siempre de las últimas tendencias, de los últimos talleres, de los últimos libros, de los últimos... Todo lo que hay en lo que tú quieres ser. Y pues siempre estar, o sea, listo, ¿no? Listo para ese momento en donde se cruza la persona ideal, en el momento perfecto. Y estar preparado. Y perseguir tus sueños. No importa cuántas puertas te cierran. Seguir tocando. Y si te las sigues cerrando, métete por la ventana, pero métete. Y arrasando. Arrasando, claro. No hay de otra. Ay, muchísimas gracias, Taía. Gracias a ti, cariño. Besos. Al regresar, las redes sociales lo lanzaron al estrellato. Y hoy disfruta de la carrera musical que tanto soñó. Pablo Alborán nos presume su picardía y buen humor en las rapiditas de Superlatina. Guau, me gusta esta entrevista.